Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo iniciando Sol de la Tarde en cada semana. En el inicio de la semana nos satisface agradecer a Dios la oportunidad de compartir esta escena con todo nuestro público, televidente, radio oyente, internautas, ¿Cómo es que dice Yoba? Así mismo, bueno, perfecto. Entonces gracias a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá, con los dominicanos allá hay muchas noticias en el día de hoy. Tengo la información, déjame ver si Yovita me envió porque Yovita está muy actualizado, parece que él hereda esa característica de Yoba. Una persona que estuvo vinculado en Nueva York a un a una amenaza contra nuestro presidente Luis Abinader, parece que ha sido ya arrestado o detectado, es alguien con influencias o vínculos sociales de esos activistas sociales que inició una protesta pero incurrió en el ejercicio de amenazar al presidente dominicano y ha sido detenido por la policía en Nueva York, que hiciéramos informe desde Nueva York al respecto. Igualmente, Nueva York debe estar muy feliz, anoche el presidente de la república hizo el lanzamiento de la primera bola en el estadio de los MET. Habíamos dicho que era el martes, pero luego vimos una comunicación del señor de uno de los Salou y muy amigo del presidente y planteó que era el domingo y realmente anoche se materializó este ejercicio. Felicidades al presidente muy bien recibido en el estadio y con una muy buena promoción y la comunidad dominicana se sintió muy bien de este ejercicio, la que sigue el béisbol. Phyllis contra MET, anoche el presidente hizo el primer lanzamiento. Igualmente, hoy hay una agenda amplia, muy amplia de actividades, comenzando con una charla que va a dictar el presidente en la Universidad de Columbia. En la Universidad de Columbia el presidente tiene una exposición en la tarde de hoy. Luego estará en el Parque Curi haciendo una inauguración de una exposición con mucha tradición allí para finalmente en la tarde encabezar el encuentro de gobierno, que el consejo de gobierno que se hará virtual. Tengo entendido que también es esta tarde, entre seis de la tarde y siete de la noche, se estará realizando esta actividad con una parte de los ministros y directores generales aquí en Palacio Nacional, bajo la orientación de la vicepresidenta de la República, presidenta en funciones, doña Raquel Peña, y posteriormente, y desde allá, perdón, el presidente Luis Sabinader con los funcionarios que le acompañan. Así está distribuido el ejercicio para esta semana allá. El presidente luce una actividad muy, muy, muy bien recibida por la comunidad dominicana en el exterior, específicamente en esa urbe que es nuestra segunda provincia más importante del país. Ojalá y el presidente en esta visita le dé respuesta al tema de los diez dólares, que es una demanda de este espacio de doña Consuelo de Espradel, nuestro, que lo hemos compartido con la comunidad dominicana en el exterior. Ojalá y le demos una respuesta para que los dominicanos no sigan siendo tratados cuando llegan al país cobrándole diez dólares, que luego nunca se lo devuelven, y los tratan como extranjeros. Cuando son dominicanos, no pueden hacer ese ejercicio, eso no puede continuar. El compromiso es devolverle los recursos, pero da más pata y más brega, caerle atrás la devolución de los diez mil dólares, que finalmente la gente lo deja para que el gobierno se quede con ellos. No puede seguir esta tarea. Hay una noticia importante, comenzaron a extraditar, a enviar para Haití a toda esa comunidad, cientos de haitianos que estaban debajo de un puente en Texas, en la frontera con México. Los Estados Unidos comenzaron una operación para devolverlos a Haití. Atención país, préstenle atención a eso, esos son haitianos que no se quedan en Haití, que si no pudieron quedarse en Nueva York, ellos saben para dónde que van a coger. Préstenle atención a eso. Están devolviéndolos en este momento, ya dos aviones fueron fretados, y deben estar arribando ya Haití, los primeros enviados. La noticia de hoy es, Denisa, en lo que conseguimos al buen amigo José Fran Peñaguaba, que quiero hablar con él sobre la reforma constitucional. La noticia de hoy es la inauguración del año escolar. Señores, miren, en la inauguración, en el tema de la inauguración del año escolar, actos preciosos en el día de hoy, masivos, hubo una gran presencia, una gran cantidad de gente en las actividades, la vicepresidenta y presidenta en funciones, Raquel Peña, dio formar inicio al año escolar, mucho orden, disciplina. Tengo informes de dos situaciones desagradables que se dieron en todo esto, que penosamente no debieron estar presentes en este inicio del año escolar. Uno es que hubo un inconveniente en la escuela Santiago Apóstol, con el, la escuela parroquial Santiago Apóstol, Santo Domingo Apóstol, chequeame el nombre de la escuela. Creo que esta es una escuela aquí en Cristo Rey, porque el padre, yo lo conozco, ha estado con nosotros, es un amigo de este espacio, conocidos de todos nosotros, un hombre muy querido, es un hombre con mucha acción social, hizo una protesta porque la escuela no está en condiciones para el reinicio de las clases, despacharon al personal, no recibieron a los estudiantes, y parece que un viceministro que estaba presente, le amenazó, amenazó al párroco en la escuela, en una situación indeseable, que tiene que ser aclarada, hoy no, pero mañana vamos a tratar de hablar con el padre, respecto de esta situación que se presentó. No pueden darse este tipo de situaciones, también se presentó un inconveniente con la mala calidad de los alimentos en algunas escuelas, pero en términos generales, todo estuvo muy bien. Hay sí una situación a la que me voy a referir en un momentico cuando vayamos a iniciar la llamada, sobre el tema de algunos atracos que le hicieron a padres arribando a las escuelas.